Arabia Saudí ha revisado a la baja sus planes a medio plazo para el desarrollo desértico de Neom, el ambicioso proyecto del príncipe heredero Mohammed bin Salman diseñado para diversificar la economía dependiente del petróleo. Según fuentes cercanas al asunto, las expectativas iniciales de tener 1,5 millones de residentes en Delain para 2030 se han reducido significativamente, proyectando ahora menos de 300,000 habitantes para esa fecha. Delain, concebida como una ciudad futurista dentro de un par de rascacielos revestidos de espejos, se ha planteado siempre en etapas. No obstante, con este ajuste, solo se espera completar 2,4 kilómetros del proyecto de 170 kilómetros planeados para 2030. Esta situación ha llevado al despido de algunos trabajadores por parte de al menos un contratista, de acuerdo con un documento visto por Blomberg. Ni Neom ni el Fondo de Inversión Pública del Reino, principal entidad financiadora del proyecto, han hecho comentarios al respecto. El príncipe Mohammed bin Salman tiene la visión de que Neom, con una inversión de 1,5 billones de dólares, se convierta en un catalizador económico y un laboratorio de tecnologías revolucionarias. Además de Delain, Neom incluye una ciudad industrial, puertos y desarrollos turísticos, y será la sede de los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029 en el complejo de montaña Trojena. Pese a los retrocesos en Delain, otros componentes del proyecto Neom siguen en marcha, como Sindala, una isla en el Mar Rojo que se transformará en un destino turístico de lujo este año. Sin embargo, el Fondo de Inversión Pública aún no ha aprobado el presupuesto de Neom para 2024, lo que refleja las crecientes preocupaciones financieras en el gobierno saudí sobre la ejecución del programa Visión 2030, destinado a diversificar la economía del reino. Algunos proyectos bajo la iniciativa Visión 2030 ya han sido pospuestos más allá de esa fecha. El ministro de Finanzas, Mohammed al-Haddam, mencionó en diciembre que la extensión de ciertos proyectos es necesaria para construir fábricas y desarrollar suficientes recursos humanos. Las expectativas iniciales para Delain, que captaron la atención de urbanistas y arquitectos con su propuesta de una ciudad más larga que la distancia entre Nueva York y Filadelfia, contenida en estructuras de espejos más altas que el Empire State Building, han sido re-evaluadas. En vez de recibir a sus primeros residentes este año, el principal logro de Neom ha sido el desarrollo de un proyecto de más de 8.000 millones de dólares para la producción de hidrógeno verde mediante parques solares y eólicos. El ajuste en los planes de Neom llega en un momento en que el Fondo de Inversión Pública evalúa diversas estrategias para recaudar fondos, incluyendo la aceleración de ventas de deuda y ofertas de capital en sus empresas. Las reservas de efectivo del fondo cayeron a 15.000 millones de dólares en septiembre, el nivel más bajo desde 2020. En 2022, el príncipe Mohamed estimó que la primera fase de Neom costaría 320.000 millones de dólares para 2030, con la mitad de esa cantidad proveniente del Fondo de Inversión Pública, presidido por el príncipe heredero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!